La embarcación de aproximadamente 13 toneladas, 6 cubiertas y 159 metros de eslora, es decir, de largo, fue recibida calurosamente en el muelle de golfito con música costarricense, bailes típicos y la presencia del colectivo de artesanías con identidad La Zona, quienes atendieron a los primeros cruceristas que regresan a nuestro país. Era el último nicho de mercado del turismo que nos faltaba reactivar, así es que estamos en modo de celebración. Son 132 personas, la mayoría de las cuales desembarcan del crucero y hacen tours locales, generando muchísimos encadenamientos de transporte, de alimentación, de guías de turismo. En el caso de este crucero que está llegando al muelle de golfito, los pasajeros se bajan y hacen tours en la Reserva Nacional de Vida Silvestre, posiblemente visiten Corcovado, posiblemente visiten algunos establecimientos locales acá de golfito. Turismo es un eje fundamental por no solamente que esta es la región del país que más atractivos naturales tiene y que más potencial tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se basa sobre alianzas público-privadas. Sin el sector privado no podríamos tener este mercado cautivo y hoy es muy simbólico para el país que el primer crucero arrive en el puerto de golfito. Este es un muelle icónico dentro de la región. Esto indudablemente va a ser el disparador o el detonador de muchas demandas de cara a la marina y a los atractivos naturales que tiene la zona. Las pymes están alertas, se está trabajando en el fortalecimiento y en la promoción de la región con el apoyo del ICT directamente de Judesur y de otras instancias. Los cruceros tienen tours por toda parte del país y eso beneficia a muchísimas personas a lo largo del país que atienden a esos cruceristas de los tours. Aquí mismo podemos ver una cantidad de artesanos que venden sus productos a los turistas que arriban en los cruceros. Y lo mismo en Punta Arenas, en Confitos y también allá en el Caribe, en Limón. Así que el turismo de los cruceros es un dinamizador de la economía y del bienestar de los pequeños empresarios de los puertos a donde arriba hay cruceros y también más allá, repito, por la cuestión de que los tours se trasladan por todo el país. Consideramos que ha sido un esfuerzo de parte de todas las instituciones gubernamentales, el ministro de Turismo nos ha apoyado mucho, las instituciones públicas y privadas y todos los agentes que hemos participado. Ha sido un esfuerzo en conjunto para poder lograr esto que tenemos ahorita. Los viajeros del Star Brisi, que llegó procedente del puerto de Balboa, en Panamá, podrán disfrutar en golfito de excursiones en grupos pequeños en el Refugio Nacional de Vida Silvestre, así como observar delfines en punta en canto, acciones que contribuyen con el progreso de la zona. Entre los lineamientos establecidos para esos cruceristas, exigen el certificado de vacunación completa contra la COVID-19 para sus tripulantes y pasajeros sin excepción. La empresa también solicita y facilita una prueba de antígenos a sus tripulantes y pasajeros, la cual debe ser negativa para poder abordar. Instalaron filtros, EPA, degrado hospitalario e irradación germicida ultravioleta para filtrar y desinfectar el aire. Además, usan rociadores electrostásticos para desinfectar todas las superficies del crucero. La tripulación debe someterse a una prueba PCR siete días antes de viajar y realizar cuarentena durante este laxo de tiempo en su casa u hotel hasta el día del viaje. Para ellos es obligatorio el uso de mascarilla, excepto cuando pueden mantener el distanciamiento físico o se encuentren en la cabina. El último arribo de un crucero a Aguas del Pacífico se dio el 11 de marzo de 2020.